Y mire, pues sigue ahí donde ya me puso de una vez, ya sabe cómo es mi amigo, pero hoy pensábamos que iba a haber una interesante sección del quién es quién de las mentiras de la semana, por tanta mentira que se dio durante las elecciones, pero no, no hubo más bien el presidente en primer lugar, habla un poco más a fondo sobre la, pues vamos, el programa INSS Bienestar, la clínica es nuestra, su aplicación en 8 estados, y después le da la palabra a la secretaria de Gobernación, Luis Amaya Alcalde, para que hable de los resultados de las elecciones en los que se ve ese triunfo avasallador, ese triunfo absoluto de Morena en las elecciones, casi absoluto, no, no es absoluto, y de ahí se suelta a, pues, dar una exhibidota a diestra y siniestra a ese gran, gran y grave fracaso de la oposición. Pero, pero, verdaderamente triste. Mire, quiero comentarle, por cierto, que en primer lugar el presidente se solidarizó con su amigo Adán Augusto López Hernández y con su amigo el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, por el fallecimiento de la señora Rosalinda López Hernández, quien, por cierto, había ganado una senaduría allí en Tabasco de manera también avasalladora en el domingo de elecciones, falleció, pues, esta política, que, bueno, pues, es miembro de esas dos familias políticas en México. Y le digo, le digo, de ahí, pues, se siguió el presidente a exhibir cuestiones políticas, a, pues, a destruir a la oposición, en todo caso, eso es lo que es, fíjese. Oye, Juan Hernández le plantea al presidente López Obrador que el muy cabrón del comandante Borolas, Felipe Calderón, está pidiendo el voto por voto, casilla por casilla, junto con Xochitl Galvez. Cuando el Borolas espurió, nunca quiso que se hiciera ese recuento en 2006 y dice que ganó por .5%, mientras que Xochitl está perdiendo por 30 puntos. Y, bueno, pues, el presidente dice, a ver, ya hablamos de esto en su momento, ya hablamos de esto en su momento, pero que, pues, sin una intención de maniqueísmo, en términos muy generales, dijo que, pues, ayer, el contrabadurismo tiene tres características muy especiales, las cuales son evidentes y claras de Xochitl Galvez y del comandante Borolas. Dice que, pues, tienen como doctrina la hipocresía, son muy autoritarios y, finalmente, son muy ladrones, muy corruptos, por lo que, pues, no nos debe extrañar este comportamiento del Borolas y de Xochitl, pero que él está muy de acuerdo en que se cuenten esos votos, el voto por voto, casilla por casilla, porque el que nada debe, nada teme. Y, efectivamente, le quiero ir informando que el INE está por llevar a cabo precisamente ese recuento de votos que exige Xochitl Galvez y Claudio X. González en medio de la payasada. Y, a pesar de que muchos chayoteros y pseudo intelectuales ya les dijeron que se den por vencidos, que perdieron, que, pues, ahí, ahí quedaron. López Obrador, durante su mañanera, aseguró que, pues, por supuesto, se necesita una oposición, como lo hemos señalado una y otra vez aquí en Sin Censura, pero que tiene que ser una serie irresponsable, como lo hemos señalado aquí en Sin Censura, una oposición que defienda sus propuestas, que presente proyectos, que presente un programa de acción, pero que toda la campaña de Xochitl Galvez se basó en atacar los concedoperiodistas famosos del extranjero que plantearon la mentira de lo de narcopresidente, sin una sola prueba, con el libelo de Anabel Hernández, casualmente 15 días antes de la elección, también sin una sola prueba, con una guerra sucia en la mayoría de los medios nacionales, que fue lo más asquerosín. Y, mire, esto resuena mucho a lo que nos planteó ayer aquí en Sin Censura, Alberto Rosas, el tumbaburros. ¿Fue ayer o antier? Creo que fue antier, discúlpame usted. Ayer tuvimos a otro miembro de la oposición, a Damián Cepeda, pero también hay que pensar en lo que nos había planteado aquí el tumbaburros, que yo sé que a lo mejor a muchas personas no les cae bien y nos piden que, por favor, no lo metamos. Yo creo que es importante que tengamos todas estas voces. Y, mire, a lo mejor me voy a morder la lengua un día, pero lo que planteó el tumbaburros, Alberto Rosas, aquí en Sin Censura, no sé si fue ayer o antier, me va a decir don David que se me fue la ONU. Fue ayer. Gracias, Adriana. Tenemos una compañera que se llama Adriana que pone que es ayer. Lo que nos planteó el tumbaburros aquí ayer en Sin Censura, me parece que es muy responsable en cuanto a esa oposición que se necesita. Él reconoce los resultados, reconoce que la regó gacho Claudio X González y esa amalgama putrefacta del pre-enredé, que los pendejos son ellos por pensar que todos los demás somos pendejos, que es un tremendo error, que ahora ofendan a la gente asegurando que van a castigar con propinas y van a castigar con X y con Y, que se la pasen llamándole naco a todo mundo, que el cacafraqui y Ferriz de Conn crean que tienen un radar de nacos y así, ¿no? Me parece que eso es exactamente lo que necesita México. Puede que no nos guste lo que lo que piensa el tumbaburros, que tenga ideas muy cerradas y muy conservadoras, pero si las expresa con responsabilidad, con propuestas, con críticas constructivas, bienvenidas. Si las presentan como lo haría también, nos lo ha planteado, Damián Cepeda, aquí en Sin Censura, pues bienvenido. Pero si son una bola de payasadas como las que hace Xochitl Galvez, a quien pensábamos, bueno, no podía caer más bajo, no podía humillarse más, pues otro gallo les está cantando. Sin embargo, pues ellos siguen en sus tonterías. Fíjense, desde muy, muy temprano exhibíamos a la reguetonera Denise Dresers, aparte de todo ofendernos al asegurar que gracias a ella y a sus amigos, los mexicanos nos liberamos de las cadenas. Esta mediocre privilegiada señora que efectivamente tiene su cátedra en el ITAM y está, como dice el presidente, especialmente encargada del área de ciencias políticas en el ITAM. Esta señora, no podemos negarle que tenga su academia, que tenga sus buenos estudios, pero eso no la hace una, pues no sé, no una mente de la política y muchísimo menos una proser de la patria. Yo quiero insistir hasta el cansancio que ella cumple con el, vamos, la definición, el concepto del mediocre privilegiado. Este mediocre privilegiado que cree que todo se lo merece, que cree que está en donde está porque ha trabajado mucho y ha estudiado mucho y él se lo merece o ella se lo merece, pero pues que en la realidad está donde está gracias a su familia, gracias a los contactos que tiene, gracias a los privilegios que siempre ha tenido, gracias a las palancas. A pesar de su terrible mediocridad, bueno, pues tiene los mejores puestos en el empresariado, en la academia, en los medios de comunicación, en la política, en el gobierno, ¿no? Yo el presidente, pues se burla de estas declaraciones. Mire, podemos poner el clip del presidente, don David, que estuvo muy chistoso, es el 17, nosotros ya se lo hemos puesto desde temprano, pero es interesante y chistoso ver cómo lo plantea el presidente López Obrador porque le pone otro apodo a la reggaetonera Denise Dresser, ando con un, con la problemática aquí fuerte mental, con la dislexia gruesa. Me dice don David que le tengo que dar, no, David, pues es el 17, amigo, ¿qué pasó, hombre? Está terminado desde hace ratitillos. Aguántate, no, no, aguántate, ya vamos, vamos, vamos con el 17, don David. Vemos y escuchemos cómo es que el presidente López Obrador se burla de Denise Dresser. Primero, advertiría que hay una forma vulgar de describir la paliza que Morena y sus aliados le dieron a los conservadores en las elecciones, y de ahí se lanza contra Denise Dresser. Esto fue lo que dijo el presidente. Sucediendo, sobre todo porque había mucho desprecio por el pueblo. Estaba muy arraigado el clasismo y el racismo. Entonces, pues esto fue una sacudida. No voy a invocarlo, yo iba a decir otra cosa. Este, mejor digo, para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada y para el habla de mi tierra, fue una zamarreada. ¿Qué hacía falta? Porque ojalá, nada más les pediría. Bueno, son libres. Pero por su bien que algunos de los más enfadados guardaran silencio unos días que se enfrearan. Porque ayer, por ejemplo, vi nada más el encabezado o la frase de la señora Denise Merkel. ¿O el Dresser? Dresser. Que siempre me ha costado el trabajo, pero sí hay diferencia. la señora Dresser ¿Por qué no lo pones? Está hablando de una doctora en ciencia política, la coordinadora de ciencia política del ITAM de la universidad que era la más famosa durante el periodo neoliberal. de ahí salían todos los funcionarios de Hacienda. Y tienen un área de asuntos políticos. La coordinadora del área porque es doctora graduada seguramente en una empresa en una empresa en una universidad del extranjero. Ya había dicho cuando triunfa la maestra Delfina dice que había ganado una malolienta. Está hablando de doctora en ciencia política que también las universidades tienen que hacer una revisión. O sea, Dios los intelectuales que están en los centros de estudios académicos sobre realmente sus aportaciones a lo educativo, a lo cultural, a la sociedad. Pero, a ver, ayer creo que fue esto. me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas de las cadenas me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que le quitamos. José fortis de domingue segunda este no pero a este nivel el pueblo es masoquista el pueblo este quiere ser esclavo el pueblo no sabe el pueblo es tonto entonces mientras sigan pensando así pues no van a poder formar una verdadera oposición que hace falta que se requiere en el país y en todo el mundo para tener una auténtica democracia con libertades eso es lo que yo puedo comentarte pero hay que esperar porque van a salir muchas cosas pero mire de verdad de verdad es muy muy interesante como exhibe y como nos hemos dado cuenta nosotros como mexicanos de el actuar de estos pues mediocres privilegiados como Pedro Ferriz de Conn ese Pedro Ferriz de Conn quien junto al Cacarraqui cree que tiene un radar de nacos y que él puede determinar junto con sus amigos quien si puede ir a un restaurante y quien no entre tantas infamias que ha dicho y que ha planteado este cuate que además de todo durante todo el sexenio quiso convencernos a los mexicanos con la noción medieval de que el presidente era un brujo que hacía brujo que hacía ritos mágicos en Palacio Nacional pues también es objeto de las burlas en estos momentos de todos y por las declaraciones que ha hecho en medio del enojo de la desesperación terrible hoy el presidente se burla le comenta que le dio mucha risa que Pedro Ferriz de Conn dijera que se fue a dormir pensando que era una pesadilla no pone este momento que le vamos a poner a continuación por eso que se lo quiero compartir hoy cuando desperté después de un par de horas de sueño sentía que había yo despertado de una pesadilla y que todo lo que vivía anoche no fue real pero resulta que sí y que dado a los resultados hoy me quiero imaginar que este país mi país México está feliz está feliz porque porque el 60% del padrón electoral votó por Claudia Sheinbaum esto quiere decir que Claudia recibió no solamente los votos de López Obrador sino más votos que López Obrador eso me parece que es una pesadilla pues a él pues sí es una pesadilla es una pesadilla